No puedo verte más Aunque me esté muriendo No puedo caminar Tan solito y contra el viento Ya no quiero tus besos Ni quiero tus caricias No quiero ver tus ojos Tan llenos de malicia Has hecho de mi vida Todo lo que has querido Inventiste amores Y jugaste conmigo Y yo que ciego estaba Que todo lo creía Sin saber que era en vano Te daba yo la vida Y te llevaste todo Dentro de tus mentiras Todas mis ilusiones Y todas mis caricias Y yo no puedo odiarte Aún te sigo queriendo Pero te digo adiós Aunque me esté muriendo Fue tanto mi dolor Que quisiera morirme Me falta el corazón Y vos te lo llevaste Y vos te lo llevaste Me sigo preguntando ¿Dónde está mi alma rota? ¿Quién se llevó tu amor? ¿Quién besará tu boca? Y te llevaste todo Dentro de tus mentiras Todas mis ilusiones Y todas mis caricias Y yo no puedo odiarte Y yo no puedo odiarte Aún te sigo queriendo Pero te digo adiós Aunque me esté muriendo Y yo no puedo odiarte Aún te sigo queriendo Pero te digo adiós Aunque me esté muriendo